Buenas tardes, muchísimas gracias Presidente de la Comunidad de Madrid por esta distinción. Muchísimas gracias por tu forma de ser. Muchas gracias a todos los que están aquí presentes. Es para mí un verdadero honor recibir esta condecoración y tal como señalaba la Presidente, en algún sentido, lo he dicho en otros discursos, nosotros venimos del futuro, a contarles una historia que es deseable evitar. Es la historia del daño y la decadencia que causa el socialismo. Argentina, a fines del siglo XIX, era el país más rico del mundo. Hoy, digamos, después de más de 100 años de socialismo empobrecedor y populismo violento, Argentina, al tipo de cambio oficial, cayó a 140 del ranking, día del paralelo. Recibimos el país en esa situación, con más de 13 años de caída del PBI per cápita, más de 50% de pobres y una situación escandalosa donde un país que produce alimentos para 400 millones de seres humanos, donde la presión fiscal sobre el sector productor de alimentos es del 70%, es decir, que el Estado se queda con el alimento de 280 millones de seres humanos, hay cerca de 5 millones de argentinos que no les alcanza para comer. Esa catástrofe es la virtud del socialismo, generar pobreza. Y es por eso que quiero comentárselos y alertarles sobre los riesgos y cómo funciona ese modelo. Es decir, porque no es necesario tener que llegar a una situación tan extrema como la que llegó a Argentina. Digamos, sería bueno evitarse todos esos dolores. En especial, digamos, yo venía hacia acá y voy viendo Madrid y es tan hermoso. Por eso, no dejen que el socialismo les arruine la vida, es la consigna. Y el punto es, nosotros cuando iniciamos la carrera electoral, ya en la primera etapa, cuando intentaba ir por una banca de diputados por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, nosotros ya hablábamos de lo que era el modelo de la casta. El modelo de la casta, es decir, básicamente parte de una premisa socialista que dice que donde hay una necesidad, nace un derecho. Ahora, esa definición tiene algunos problemas. El primero es que las necesidades son infinitas. Y el tema es que los derechos alguien los tiene que pagar y los recursos son finitos. Por lo tanto, esa inconsistencia, ese conflicto entre necesidades infinitas y recursos finitos, requiere de una solución. Aquellos que creemos en las ideas de la libertad, en el capitalismo de libre empresa, donde consideramos que el mercado es un mecanismo de cooperación social, donde voluntariamente se intercambian derechos de propiedad, consideramos que ese trabajo lo hace el sistema de precios y no hay nada mejor que pueda resolver lo que resuelve el sistema de precios que probablemente haya sido una de las mayores invenciones humanas de la historia de la humanidad. Sin embargo, los socialistas no creen en eso. Creen en un monstruo horrible, empobrecedor, llamado justicia social. Una idea verdaderamente aberrante. Hayek hablaba siempre de algo que se llaman palabras comadrejas. Cada vez que ustedes le ponían algún adjetivo a algo, destruía el sentido original de la palabra. En este caso, justicia social. La verdad que la justicia social es profundamente injusta y profundamente violenta. porque la justicia social lo primero que hace es violentar la igualdad ante la ley porque a unos le quita y a otros le da. Y eso antes está precedido de un robo. Porque los impuestos no se pagan voluntariamente, se pagan a punta de pistola, a cambio de que si no los paga uno va a preso. Entonces, está precedido de un robo y de un trato desigual frente a la ley. Por lo tanto, la justicia social nunca es justa. Es profundamente injusta. Y además, suelen enarbolar cuestiones nobles, pero la discrecionalidad siempre juega una mala pasada. Siempre hay filtraciones. Bastiat hablaba de las porosas manos de los políticos. Entonces, digo, quizás no es la del político directamente, quizás es la de un hermano, la de la pareja o lo que fuera, ¿no? Digo, el que quiere entender, que entienda, ¿no? En ese sentido, lo que sucede es que esa intención se manifiesta entonces en un aumento del gasto público, en un aumento del déficit fiscal. Y el déficit fiscal tiene que ser financiado. Siempre es financiado. Y ustedes tienen distintas formas de financiar el déficit fiscal. Pero, afortunadamente, los argentinos despertaron. Despertaron a las ideas de la libertad. Despertaron y entendieron que no se sale más con populismo. Se sale con responsabilidad. Se sale con capitalismo, ahorro y trabajo duro, diría el profesor Ancho Bastos. La salida es el liberalismo. Por eso nosotros, y esto a mí me resultó muy sorprendente, cuando hacíamos nuestros actos de campaña, el cierre lo hacíamos con una frase de nuestro máximo exponente, de las ideas de la libertad, del profesor Alberto Venegas Linchijo, que dice que el liberalismo es el respeto irrestricto del proyecto de vida del prójimo, basado en el principio de no agresión y en defensa del derecho a la vida, la libertad y a la propiedad, cuyas instituciones son la propiedad privada, los mercados libres, la no intervención estatal, la división del trabajo, la cooperación social, y donde solamente se puede ser exitoso sirviendo al prójimo que conviene de mejor calidad a un mejor precio, es decir, donde los verdaderos héroes son los empresarios, los emprendedores, no los burócratas que nos persiguen, que persiguen a la prensa, que mienten, que roban y que en el fondo destruyen a un país y sobre todas las cosas producen un daño mucho más complicado que deteriora el tejido social porque el socialismo está basado en la envidia, en el odio, en el resentimiento, en el trato desigual frente a la ley y si es necesario no tienen problema en recurrir al asesinato porque donde se aplicó el socialismo de manera pura fue un fracaso en lo económico, en lo social y en lo cultural y nunca se olvide que asesinaron a más de 100 millones de seres humanos. Por lo tanto, para mí siempre es muy grato venir a España, es muy grato visitar a grandes amigos. Hoy tengo la posibilidad de estar con Isabel, a quien tanto aprecio y admiro. Admiro por su enorme batalla, por esos discursos maravillosos que no me paro ni me pierdo la oportunidad de verlos por YouTube. Por eso digo que estoy tan feliz acá, pero sobre todo a las cosas para alertarles el riesgo que tienen enfrente. Porque además cuando el socialismo entra a calar, entra a jugar la lógica de camino de servidumbre de Hayek. Es decir, cada vez que se hace una intervención, el funcionamiento es peor y por ende eso lleva a más intervención. Para finalizar, quiero contarles dos frases, una de Mises y una de Hayek. La frase de Mises dice que el conocimiento en economía lleva al liberalismo y una frase de Hayek que dice que si los socialistas se entendieran de economía, no serían socialistas. Bueno, parece que una de las excepciones que hacen a la regla la tienen ustedes con el señor Sánchez que evidentemente, digamos, a pesar de haber estado de economía o no entendió o, digamos, le gusta mucho el Estado para llevarse puestos los españoles. Pero tengo esperanzas de que estén despertando como despertó ahora en Argentina. Yo recuerdo que cuando arranqué la campaña, en el cierre dije que yo no venía a guiar corderos, venía a despertar leones. Y parece que ese rugir desde un lugar alejado de Sudamérica empezó a llegar a todo el mundo. Ya dio una lección a Europa recientemente y creemos que en el mundo volverán las ideas de la libertad que son las únicas que traen prosperidad. Muchísimas gracias. 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 Gracias.